Para complacerte me sobran las ganas, cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas, seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa, y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía, que solo eres mía Que solo eres mía Gracias por ver el video